Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Descubrí que existe el miedo Y no te que no me deja soñar ¿Verdad? 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 ¿Termычно en el brazo de frentes الب casano? Oh no Un sprungo snaar